Ahí empezó el vivo. Espera un ratito que dice, estoy parando, pero ya arrancó. Ya debería empezar. Ahí está, estamos en vivo. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra última charla del siglo bobinario en fauna marina. Somos el grupo Fauna de la Universidad Católica de Córdoba. Somos un grupo de estudiantes de medicina veterinaria, quienes, bueno, somos apasionados de la naturaleza y estamos comprometidos con la conservación. Y es por eso que dentro de esta última creemos que la educación es fundamental porque, como dice el proverbio, no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Así que dentro de este marco tenemos a nuestro disertante del día de hoy, quien es Juan Pablo Loreiro. Él es médico veterinario, es especialista en reproducción animal, director técnico del Parque Educativo Mundo Marino y Fundación Mundo Marino, y a su vez es docente de la materia Biología, Medicina y Conservación de Fauna Marina en la Universidad Nacional de la Plata. Como todas nuestras charlas, queremos agradecer a la Fundación Mundo Marino por permitirnos contar con todos los disertantes, a la Universidad Católica de Córdoba por prestarnos la plataforma, a Gabriela Irrazábal, y bueno, por supuesto a Juan Pablo, que no solo es el disertante el día de hoy, sino que también nos dio una gran ayuda en todo lo que fue la organización, y probablemente sin él no podríamos estar dando estas charlas el día de hoy. Así que, bueno, las preguntas las vamos a poder leer al final de la charla, y sin más, damos inicio y le damos la palabra a Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, gracias al Grupo Fauna, a la Universidad Católica de Córdoba, por tener la oportunidad de contar un poquito de lo que hacemos acá en Fundación Mundo Marino. Bueno, hoy voy a hablar sobre los aspectos de la atención médico-veterinaria y desembarramientos, y vamos a elegir los cetáceos como la especie a mirar y a tomar como ejemplo y ejemplificar durante toda la charla de hoy. Bueno, algunas consideraciones generales son las que vamos a estar viendo ahora, y bueno, existen, como Julio les contó, y también como les contó Gisela, mis tecetos, odontocetos, aquellos cetáceos barbados y cetáceos con dientes, ¿no? Nosotros en Fundación Mundo Marino trabajamos en una gran variedad de estos animalitos que se barran a lo largo de toda la costa de la provincia de Buenos Aires, también hemos tenido a lo largo del tiempo un montón de acciones, embaramientos más lejanos, como Puerto Madryn, también como Península Valdés, la parte del Estrecho de Magallanes hace ya muchos años, y bueno, es un amplio recorrido de muchos años de esta institución en la cual ahora trabajo yo, y tenemos a lo largo de estos años, diría yo que sumando las aves marinas, los pinípedos y los cetáceos, y también los reptiles marinos, tenemos un gran número y una gran casuística, la cual nos ha dado a lo largo del tiempo un gran conocimiento sobre estas diferentes especies, sobre las amenazas que sufren estas especies de fauna marina en nuestra costa, y hemos visto muchas problemáticas asociadas a este fenómeno, que es el varamiento, que siempre sin lugar a dudas llama muchísimo la atención a todos, llama la atención tanto de los expertos, de los estudiosos, de profesionales dedicados a la materia, y del público en general. Acá tienen una imagen donde ustedes pueden ver la aleta caudal de una ballena, fíjense en el tamaño, y esto les empieza a dar una noción de la peligrosidad que suelen tener algunos de estos varamientos. En la otra imagen pueden ver el punto de referencia donde se encuentra hoy la Fundación Mundo Marino y el Parque Educativo Mundo Marino, quien subvenciona, a través del dinero que ingresa de la entrada de los visitantes, en el público en general, las acciones que llevó adelante la Fundación Mundo Marino en cuanto a investigación, educación y rescate y rehabilitación de la fauna marina. Bueno, acá les voy a presentar un pequeño video para que ustedes se den cuenta más o menos cómo es la zona donde nosotros estamos ubicados, qué características tienes. Es una zona con una gran biodiversidad en cuanto a la fauna, a la flora, es una zona muy rica en cuanto a cantidad de especies y variedad de especies, nosotros tenemos variedad de especies y cantidad de animales. Es un sitio de migraciones de aves marinas, es un lugar donde el agua dulce del río de la Plata se mezcla, comienza a producirse una mezcla o una interacción con el agua salada del mar y hay lugares que se llaman humedales que tienen, digamos, mucha particularidad y hace que sea una zona rica de alimentación y de anidación de muchas aves marinas. La Fundación Mundo Marino se encuentra ubicada y junto al Parque Educativo a unos 250 a 300 kilómetros de Buenos Aires. El Parque Educativo tiene programas educativos en los diferentes niveles de educación de Argentina, nivel inicial, nivel primario, secundario y también a nivel universitario a través de la materia Biología, Medicina y Conservación de Fauna Marina que se dicta en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Y son más de un millón de estudiantes argentinos e internacionales en estos distintos niveles de educación que han pasado por el Parque Educativo Mundo Marino a lo largo de 40 a 45 años que tiene este Parque Educativo y la Fundación Mundo Marino. Las acciones que se llevan adelante en nuestro parque son diversas. Les podemos contar que también estamos en conexión con universidades e instituciones argentinas e internacionales para realizar investigación uno de los pilares de la Fundación Mundo Marino. La investigación se hace asociada a este tipo de instituciones y estas instituciones a través de convenios marcos firmados realizan aportes en la investigación de la fauna marina de nuestra región. Bueno, el video mostró un poco la geografía del lugar, acciones de la Fundación Mundo Marino, una vista aérea del Parque Educativo Mundo Marino. Es un predio que tiene más de 30 hectáreas el Parque Educativo Mundo Marino. Y, bueno, se encuentra en un lugar llamado San Clemente del Tuyú, un lugar donde yo nací y, bueno, un lugar muy bonito y un pueblo muy grato para vivir. Bueno, en cuanto al varamiento de los cetáceos, podemos decir que es una emergencia. Cualquier varamiento del cetáceo desde el punto de vista clínico se considera una emergencia. Algunas cosas importantes sobre el varamiento. Tres cosas importantes a tener en cuenta. Primero, siempre que asistimos a un varamiento, siempre que vamos a trabajar en un varamiento, los profesionales, tanto los veterinarios, los biólogos, los técnicos, los técnicos, y acá tenemos una gran diversidad de colaboradores en la Fundación Mundo Marino, técnicos en fauna, guardaparques, y también podemos nombrar acá al personal de seguridad que es la Prefectura Naval Argentina. Debemos tener en cuenta que, primero, ante todo, hay que mantener la calma durante el varamiento del cetáceo. Dos, hay que priorizar la seguridad del personal. Lo venimos diciendo en todos los cursos, en aquellas charlas, webinar, jornadas y capacitaciones en general. Es importante priorizar la seguridad del personal. es muy riesgoso, y ustedes vieron una aleta caudal de una ballena, para el personal que está trabajando durante el varamiento, en ese momento pueden existir accidentes que serían muy lamentables para todos nosotros. Entonces, primero, debemos priorizar la seguridad del personal. Otra cosa que es importante es, cuanto más grande es el animal y más tiempo está varado, menor es la posibilidad que se recupere el cetáceo con éxito. Esto es una característica, esto es una tendencia. Los cetáceos de gran tamaño y que están mucho tiempo en el estado de varamiento, generalmente no se recuperan, pocos son los que llegan a recuperarse. Hemos tenido casos de recuperación de cetáceos grandes varados. Algo a tener en cuenta, cada varamiento del cetáceo es particular y se debe considerar como un caso único. ¿Por qué? Porque ese varamiento tiene un montón de variables medioambientales, sociales, del animal, económicas, políticas del momento de un país, etcétera, que hacen que el varamiento, cada varamiento sea particular, se considere como un caso único. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos llegar a decidir o tener que decidir en el momento de un varamiento? Bueno, las estrategias son la reflotación del cetáceo, la tensión in situ del cetáceo con una reflotación, el transporte y la rehabilitación del cetáceo y un punto a considerar siempre es la eutanasia. Nuestro país no tiene una regulación de eutanasia para los cetáceos varados, pero hay algunos países que sí tienen la legislación de eutanasia en cetáceos y bueno, está regularizado y está totalmente digamos, como un punto a considerar durante las acciones y las estrategias en el momento de varamiento. En cuanto a los primeros auxilios, ¿cuáles van a ser las primeras o las primeras acciones que nosotros vamos a encarar y vamos a accionar cuando se nos presenta el caso? Primero, vamos a tener que dar en cuenta la posición del animal. Es importante la posición del animal. Siempre hay que posicionar los animales en decúbito ventral. Dos, que el espiráculo esté libre, o sea, el espiráculo por donde estos cetáceos respiran debe estar libre para que pueda ventilar de la mejor manera. Protección de los ojos. Ellos tienen en el momento del varamiento una gran posibilidad de sufrir daños en sus ojos por no poder moverse o por tener una posición en desventaja para los ojos. Dos, o perdón, cuatro, desecación de la piel. Estos animales suelen estar mucho tiempo varados y cuando nosotros llegamos al sector donde se está varando el animal o está varando el animal, el animal lleva varias horas varado varias horas en la playa y puede producir esta radiación solar lesiones en la piel. Mantener la aleta caudal, dorsal y pectoral húmeda. Estos animales, los cetáceos, tienen un sistema de termorregulación que está adaptado de tal manera al medio acuático que uno de los puntos por los cuales puede termorregular son estas aletas. Esto lo vamos a describir más y mejor más adelante. Y por último, la bioseguridad, la protección de nosotros hacia el animal y del animal hacia nosotros es protegernos de posibles enfermedades que pueden ser transmitidas de las personas a los animales y de los animales a las personas. Aquellas enfermedades llamadas zoonosis. Hay que tenerlas en cuenta en el momento de que el animal se vara. En cuanto al examen clínico, nosotros tenemos que tener varias cosas a considerar y lo voy a ir desarrollando punto a punto. Primero hay que tener en cuenta qué especie se varó. Conocer la biología de la especie que se vara es importante. Dos, es importante saber la edad, pero no la edad de tipo 14 años y 3 meses, 3 años de vida, sino saber si es un cachorro, un juvenil o un adulto. También es importante tomar medidas morfológicas y registro fotográfico. Esto genera antecedentes y generalmente nos genera datos que luego pueden ser analizados para entender toda una problemática poblacional o de la especie o del medio ambiente que ese cetáceo o esa especie de cetáceo está sufriendo. Comportamiento y actitud del animal. Hay que evaluar el comportamiento y la actitud del animal. Todos estos animales generalmente tienen un comportamiento algo agresivo. Es normal que ellos presenten en este tipo de comportamiento y les diría que a veces este tipo de comportamiento nota o manifiesta un grado de salud o de compromiso del estado general del animal. Lesiones externas. Hay que tener en cuenta si existen lesiones externas como lesiones de piel, cortes, heridas en general, sintomatología clínica, si el animal presenta vómitos en el momento de la manipulación, taquicardia, taquimnea, movimientos erráticos, si el animal manifiesta algún tipo de conducta extraña, si el animal tiene algún tipo de aturdimiento. Es importante poder llegar a evaluar algún tipo de sintomatología y lo que nombré es bastante diverso y general, pero inclusive hasta ver si hay diarrea, por ejemplo. Condición corporal. Hay que hacer una mirada general de la condición corporal de estos animales. En el caso de los cetáceos podemos evaluar la condición corporal de diferentes maneras. Es una apreciación bastante subjetiva sobre el animal, pero a veces hay algunos indicadores en el físico del animal que nos permiten ver cuál es su condición corporal. Una de las cosas que nos puede llamar la atención y decir bueno, tenemos una condición corporal baja es ver que estos animalitos tienen una manifestación de cuello. Generalmente no manifiestan cuando tienen una buena condición corporal. estas especies no manifiestan cuello, no presentan cuello, sin embargo, un animal que tiene mala condición corporal o mejor dicho, baja condición corporal, se manifiesta en su cuerpo, en la morfología, un cuello y se puede observar lo que es llamado la parrilla costal, que es una demarcación a nivel del tórax de las diferentes costillas que conforman el tórax. Algunas cosas a considerar y a observar y a evaluar durante el varamiento, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar, reflejos y temperatura. Son cinco parámetros que nosotros en el momento del varamiento podemos evaluar. La frecuencia cardíaca va entre treinta a cien por minuto, pero hay una gran variación en las especies y en las edades de los cetáceos. Frecuencia respiratoria va de uno a cuatro por minuto. Nosotros acá en nuestro centro de rescate y rehabilitación la frecuencia respiratoria la tomamos en diez minutos. Tiempo de llenado capilar de uno a dos segundos sería lo correcto. reflejos ¿Cuáles son los reflejos que nosotros evaluamos en el animal varado? El reflejo palpebral corneal despiráculo y hay otros más etcétera. Temperatura ¿Cuál es la temperatura que esperamos encontrar en un cetáceo? Es entre 35,5 y 37. También puede haber variaciones fisiológicas y hay variaciones dentro de las especies pero más o menos es la temperatura que nosotros esperamos poder encontrar en los cetáceos varados. Toma de muestra en el momento del varamiento nosotros necesitamos poder orientar el diagnóstico un posible diagnóstico de varamiento. Entonces hay muestras que se pueden tomar en el momento del varamiento. Entonces ¿Cuáles son las muestras que nosotros en los cetáceos varados podemos tomar? Sangre sangre hisopados materia fecal y respiros que ahora vamos a estar desarrollando esto. Bueno ¿Qué es lo que podemos tomar en cuanto a las muestras de este animal varado? Bueno se pueden tomar muestras para analizar la citología la citología en los cetáceos tiene un valor diagnóstico de aproximación y es muy importante y nos aporta una ventana diagnóstica bastante interesante. ¿Cuáles son las citologías que podemos hacer de qué podemos hacer citología nosotros en ese cetáceo varado? Podemos hacer citología del tracto respiratorio podemos hacer citología del tracto gástrico del recto colon del tracto urinario y demás como por ejemplo leche en una hembra que está preñada y esté en lactancia en el momento que se vara. acá tienen una imagen donde pueden ver a mi compañera Laura que está tomando un hisopado y está esperando colocar la muestra del hisopo en un Eppendorf y tenemos acá otro compañero mío que está colocando una sonda gástrica para tomar contenido de la primera cavidad del estómago. hoy vamos a desarrollar dentro de las muestras que podemos tomar la citología y de la citología vamos a tomar como punto para observación de los cetáceos vamos a tomar el aparato respiratorio bueno en cuanto a la toma de muestra remisión o envío de la muestra procesado de la muestra análisis de la muestra e informe de las muestras son todos los pasos que vamos a tener para poder evaluar y evaluar y ver qué está pasando en esa muestra de citología del aparato respiratorio todos estos son los pasos y cada paso es importante el 1 tanto el 1 como el 2 como el 3 como el 4 y como el 5 hacerlos bien hacerlo de manera metódica de manera ordenada y dedicando una atención que merece en cuanto a la toma de muestra ahora vamos a ver un pequeño video donde podemos ver cómo es la toma de muestra la toma de muestra en un animal varado del aparato respiratorio hay que esperar el momento de expiración del animal una de las cosas que podemos hacer para que el animal expire es hacer digamos una estimulación sobre el espiráculo con nuestra mano obviamente utilizando guante los animales suelen tener suelen tener la tendencia o tienen la tendencia a respirar cuando frotamos el espiráculo en el momento que el animal está varado otra cosa que podemos hacer para que el animal respire es hacer movimientos levemente de rotación hacia un lado y hacia el otro en el momento que el animal está varado en decúbito ventral o posición en decúbito ventral esto es interesante y es una forma de lograr la obtención de la muestra la toma de muestra la toma de muestra se puede realizar sobre directamente una placa de Petri con una lámina de vidrio que no se alcanza a ver bien en la foto pero bueno acá hay una lámina de vidrio y esperamos al momento de respiración de que el animal respira se coloca la placa y se toma la muestra otra forma en el momento de tomar la muestra es utilizar un vaso de recolección biológico es un vaso de lo que se puede comprar generalmente en las farmacias para hacer la recolección de orina de nosotros cuando yo me voy a llevar al bioquímico y hacemos la recolección en este tipo de vasos yo siempre recomiendo en el momento que se hace la toma en este vaso recolector colocarlo unos 15 a 20 minutos previo al análisis previo al proceso de análisis de la muestra y procesado de la muestra colocarlo en la heladera porque esto hace que la temperatura baja de la heladera de unos 3 a 4 grados hace que todo el moco que se pega sobre la pared del recipiente se condense y baje la superficie y la muestra sea mayor cantidad la que nosotros podemos llevar a recolectar bueno luego de la toma de muestra seguimos con el segundo paso el segundo paso es la remisión de la muestra hacia el laboratorio hacia el lugar donde nosotros la vamos a analizar hay que hacerlo generalmente en recipientes que mantengan una temperatura medianamente entre unos 20 25 grados es lo ideal si hace mucho calor en verano a unos 34 grados en playa es preferible colocarlo en una heladera de tergopol que le podamos poner algún medio de que le permite enfriar un hielo por ejemplo o esos geles que se ponen y se congelan y eso hace que se atempere la muestra y no se le ve demasiado la temperatura obviamente cuidarlo del sol obviamente cuidar esa muestra en el traslado que no se caiga que no se contamine con otro tipo de muestra esos son algunos cuidados que debemos tener en el momento de remitir la muestra hacia el laboratorio procesado de la muestra nosotros utilizamos distintas o diversas coloraciones para procesar las muestras de respiro de lo que es el esputo respiratorio fluido respiratorio una de las coloraciones que utilizamos por practicidad es la tinción 15 pero también podemos utilizar otras tinciones como mezclas de metanol para fijar y gemsa o también se puede utilizar otras coloraciones como azul de metileno que todos la deben conocer son bastante simples rápidas a mí particularmente de preferencia tengo la tinción 15 porque me parece que es rápida práctica y me da una diversidad de colores al momento de evaluar la muestra que me parece muy bonito y muy práctica para analizar una cosa que es importante en el procesado de la muestra es dar el tiempo cada uno de los pasos o sea se toma la muestra del vaso recolector tomo como ejemplo se la deja secar se la colorea se la deja secar y luego se la mira esto tiene un tiempo estos tiempos hay que respetarlos bueno en cuanto al análisis de la muestra ahora vamos a hacer un detalle de las cosas que tenemos que tratar de ver e identificar en una muestra del aparato respiratorio voy hablando un poco lento y a veces utilizo un vocabulario un poco simple y no tan técnico porque seguramente hay gente que está mirando esta presentación que está en los primeros años de la carrera y hay algunos tecnicismos que desconoce pero voy a tratar de nivelar dentro de lo posible lo más posible utilizar lo mejor posible poder digamos unir un lenguaje técnico con una persona que tiene pocos años cursado en la carrera de veterinaria o en biología o sea un técnico es por eso que hay palabras que pueden sonar demasiado simples y hay palabras que para algunos de ustedes les puede sonar como demasiado técnicas bueno una de las cosas que tenemos que hacer es el análisis de la muestra que ahora lo vamos a detallar como les contaba recién y por último el informe de la muestra y todos me dicen a veces bueno informalo vos algunos pasantes voluntarios algunos estudiantes veterinarias de prácticas pre-profesionales dicen uy bueno me toca informar y como lo informo es importante generar un modelo de informe y en ese modelo y en base a ese modelo vamos a ver que no nos vamos a olvidar de determinados datos cada vez que se va a un animal tomar siempre los mismos datos eso en el tiempo nos va a generar una base de datos que nos va a permitir hacer importantes análisis del aparato respiratorio de las distintas especies de cetáceos que se van acá bueno en cuanto al análisis de la muestra el punto 4 ahora vamos a pasar a detallarlas y acá antes de detallar el análisis de la muestra lo que vamos a ver en una muestra de citología respiratoria vamos a ver cómo es la toma de muestra en un caso de una orca varada en nuestras costas si ustedes observan se está limpiando la zona con una solución fisiológica estéril esto es importante al momento de la toma de muestra se espera el momento de expulsión y se toma la muestra en placa de Petri esto es un caso de varamiento donde tomamos una muestra del aparato respiratorio ¿qué podemos llegar a encontrar durante el análisis? bueno lo primero que vamos a tratar de identificar yo siempre digo es lo más simple lo más común y lo que se presenta normalmente en todas las muestras se van a presentar este tipo de células que se encuentra acá una célula con un reborde en color rojo se llama célula epitelial estas son células que provienen de todo el tracto respiratorio tanto de las vías aéreas superiores como parte de las vías aéreas inferiores estas células epiteliales nosotros siempre las observamos y las vamos a poder identificar porque su citoplasma es de forma cuadrangular con un núcleo con características pignóticas bien reducido y central dentro de la célula acá tienen la identificación de una célula epitelial acá tienen en esta imagen otra célula epitelial para que puedan identificar estas células epiteliales son importantes porque cuando observamos en el microscopio la muestra de respiratorio nos permiten muchas veces poder hacer una observación comparativa entre una determinada célula que es fácil de identificar como el epitelial y otro tipo celular como tipos de leucocitos glóbulos rojos bacterias etcétera que ahora vamos a ir detallando a continuación en el caso de las células epiteliales las células epiteliales se pueden cuantificar nosotros tenemos una metodología de cuantificación de células epiteliales tomamos la lámina y tomamos cinco campos de esta lámina contabilizamos las células epiteliales y logramos un promedio y de esta manera nos da un pantallazo general de cuál es la cantidad de células epiteliales que estaríamos observando por campo visual con un aumento de cuatrocientos para cuantificar nosotros utilizamos el aumento de cuatrocientos otras células que podemos llegar a identificar en un preparado de citología respiratoria son los linfocitos los neutrófilos degenerados los neutrófilos interos y los leucocitos en general todo lo que se puede llegar a ver acá tienen una imagen que la estoy señalando con el cursor donde se pueden ver distintos leucocitos en la imagen de en la pantalla sería la parte superior tengo un problema con la derecha y la izquierda y el lado izquierdo tenemos células bien organizadas en su núcleo con escaso citoplasma estos son linfocitos en la imagen mirando la pantalla del lado superior derecho verdaderamente les digo que tengo un problema cuando tengo que identificar los lados derecho e izquierdo bueno tenemos una observación de neutrófilos degenerados estos son neutrófilos que cuando son expulsados a lo largo de las vías aéreas estos neutrófilos se van rompiendo y han tenido inclusive un grado de actividad se los denomina neutrófilos degenerados y se deben cuantificar acá tenemos neutrófilos un poco más organizados ínteros y la forma de cuantificación es la misma que utilizamos en la célula epitelial como método comparativo utilizamos para identificar células la célula epitelial con todos estos tipos de células que acabamos de nombrar acá tienen por ejemplo otra imagen donde pueden ver una célula epitelial otra célula epitelial una estructura bastante llamativa y aquí pueden observar un eritrocito por lo general los glóbulos rojos que se encuentran en las citologías respiratorias son de característica refringente y en este en esta imagen voy a marcar lo que recién le decía la importancia de hacer la observación comparativa entre células fíjense ustedes tienen una célula epitelial comparada con un eritrocito puede ser así o un poquito más grande fíjense que esta es una célula epitelial y el tamaño del eritrocito es aproximadamente del tamaño del núcleo de la célula epitelial esto es importante en el momento de hacer la identificación celular una estructura que tenemos que ver acá es esta estructura que tiene forma bien esférica o redonda donde tiene un citoplasma que se marca bien se tiñe fuertemente de manera vasófila una especie de núcleo acá tiene una estructura bastante particular y fíjense que en toda la superficie tiene como una pequeña corona un poquito más oscura y un poquito más clara bueno esto es un protosodo es un ciliado que generalmente habita en los cetáceos en el aparato respiratorio y se cree que el 50% de los cetáceos que están en la naturaleza presentan este tipo de ciliados unicelulares que pertenecen al reino protista acá tenemos estos ciliados que son protosodos que pertenecen al orden disterida y a la familia chiaroquidae estos son interesantes de ver si ustedes mueven el micrómetro en el momento de la evaluación pueden llegar a ver que tienen como unas digamos disonancias en el digamos la palabra no es disonancia una tonalidad diferente en toda su estructura cuando movemos el microscopio el micrómetro del microscopio y es bastante interesante y llamativo porque cuando nosotros hacemos la observación de una muestra en fresco una gotita sobre una lámina en una muestra estos protosodos están vivos generalmente y se mueven tienen un movimiento fíjense acá tienen una imagen donde se puede ver estos protosodos en la lámina respiratoria en la muestra respiratoria a menor aumento acá tienen otra imagen donde se puede ver los pueden observar en filas y acá pueden ver una imagen a mayor aumento en 400 donde pueden ver algunas de las características que yo recién les señalaba sobre este tipo de células que se encuentran en el 50% de las especies de cetáceos en la naturaleza también podemos hacer no sé si lo pueden ver ahí algunos cultivos con medios de cultivos específicos tales como agar glucosado de sauro este agar nos permite cultivar y favorecer el crecimiento de los hongos de distintos hongos los hongos más frecuentes que crecen en mamíferos marinos especialmente los cetáceos son dos tipos el aspergilos y la cándida dentro de la cándida tenemos distintas especies de cándida son diversas las especies de cándida algunas cepas de cándida y especies inclusivas de cándida son más patógenas que otras hay diferente patogenicidad entre las especies de cándida y diferentes patogenicidad en cuanto a la cepa acá tienen una observación interesante para que ustedes vean son cuatro animales en los cuales se les cultivó el respiro en la fecha 17 del 11 fíjense este animal tiene este crecimiento de colonias este animal tiene este crecimiento de colonias fíjense en este y miren este tiene un gran crecimiento de colonias nosotros tenemos una técnica una metodología donde el crecimiento de las colonias en agar sabor glucosado es muy muy interesante este agar bastante conocido hacemos la lectura a las 24 y a las 48 horas sobre el desarrollo de estas colonias en el caso de estas muestras que ustedes están viendo en la pantalla en este momento crecieron colonias de cándida es bastante interesante nosotros hacemos la observación a las 24 horas y a las 48 como recién les contaba y hacemos una observación con coloración de estos hongos para ver cómo están proliferando en el caso de este animal ustedes ven acá con una identificación de nemo está bajo tratamiento antibiótico y esto es importante tener en cuenta en cetáceos o en mamíferos marinos cuando nosotros damos un antibiótico generalmente tenemos un crecimiento a veces a veces exacerbado de lo que es hongos y no es un dato menor ya que si vamos a instalar un tratamiento antibiótico en un cetáceo varado debemos considerar un tratamiento antimicótico y para esto es importante hacer una evaluación de qué hongos que está creciendo de qué manera lo está haciendo y observar a ver qué está pasando con este hongo y qué tipo de hongo estamos teniendo y para eso se hace una identificación microscopia al microscopio de este hongo fíjense acá a los aproximadamente 10 días este animal comenzó un tratamiento antimicótico con hidraconazol es un antimicótico para aquellos que no han usado farmacología y fíjense en este periodo de tiempo entre el 17 del 11 y el primero del 12 fíjense cómo fue controlado el crecimiento de este hongo de estos cuatro animales solamente nemo era el animal que estaba bajo tratamiento antibiótico durante la rehabilitación bueno algunas características de este agarzabuló es que bueno está enriquecido con dice con peptonas y tiene algunas cosas que hacen digamos tiene un antibiótico que se llama cloranfenicol y favorece el crecimiento más fácilmente de algunos tipos de hongo por sobre otro bueno cómo identificamos las especies de hongo acá tienen una imagen donde ustedes pueden identificar esto que es característico de la cándida es cándida con una gemación fíjense y nosotros utilizamos para la identificación y la observación de hongos esta coloración que es bastante común y conocida por todos nosotros los que estudiamos veterinarias que se llama azul de metileno no sé por qué algún bioquímico debe tener no sé o algún investigador de hongo debe tener mucho más claro esto yo no no soy especialista en hongos pero es impresionante si colocamos si coloreamos cándida con azul de metileno la identificación es maravillosa y podemos hacer una observación bien clara de toda su morfología en cambio en cambio si hacemos una coloración cotel 15 que es una de mis coloraciones favoritas para la observación de la citología respiratoria no es tan claro no es tan claro toda su su morfología su identificación morfológica su observación morfológica algunos discos para antimicograma o sea son pequeños discos como se utiliza en los antibióticos para para ver a qué a qué antimicótico es sensible esta cándida por ejemplo que está creciendo bueno nosotros utilizamos este tipo de disco muchas veces no siempre para colocar en el medio de cultivo y poder ver cuál es el mejor antimicótico para comenzar un tratamiento con un antimicótico en este animal en rehabilitación en un animal en rehabilitación bueno otra de las de las de los organismos que observamos durante las citologías respiratorias son las bacterias generalmente y no lo no lo sé muy bien pero cuando nosotros hacemos la observación de la citología respiratoria vamos a observar que las las bacterias bueno se organizan ustedes saben que se pueden organizar en cadenas en agrupaciones de racismo generalmente se van como relacionando y acercándose a la célula epitelial todo esto que ustedes están viendo acá son agrupaciones bacterianas que se van organizando y generalmente se las puede ver más fácilmente asociadas o relacionadas a las cercanías de las células epiteliales esto es una característica que sucede que suele suceder generalmente que se puede observar fácilmente acá tienen algunos de los ágares que nosotros utilizamos para cultivo de las muestras respiratorias porque con estas muestras respiratorias nosotros podemos hacer cultivos de hongos y también de estos que ustedes tienen acá de bacterias a través de estos ágares que tienen acá como ágar sangre ágar saburo que es el que recién les nombraba y ágar cerebro-corazón que son un poco la idea es mostrarles cuáles son los ágares que nosotros utilizamos para poder observar bacterias del aparato respiratorio y después un ágar Wheeler-Hilton para hacer la identificación con discos de antibióticos bueno acá tienen una para aquellos que no lo tienen por ahí tan internalizado o que aún no han digamos usado materias como farmacología y clínica pueden observar algunos discos que se utilizan para el antibiótico nosotros utilizamos discos sueltos y también la tira de disco reactiva en forma de estrella nosotros bueno compramos los discos algunos datos de color nada más simplemente como para que ustedes vean cómo trabajamos nosotros que o sea los libros cuentan algo pero nosotros podemos contarles la experiencia que creo que es lo más rico de esto de este tipo de presentaciones contar experiencia bueno nosotros tenemos estos pequeños tubitos que son tubos de discos que se encuentran de manera estéril y apilados uno sobre otro se colocan en la heladera y son discos de enrofloxacina acá tienen otros antibióticos como eritromicina puede haber discos de todos nosotros utilizamos una diversidad de discos para antibióticos para probar distintos antibióticos utilizamos discos de amoxicilina amoxicilina más claurámico enrofloxacina utilizamos eritromicina bueno algunos discos de amicacina gentamicina bueno diversos discos de 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 utilización para antibióticos para antibióticos bueno en cuanto a la muestra del aparato respiratorio nosotros hacemos una evaluación macroscópica y una evaluación microscópica recién vimos el análisis de la muestra vimos todo el desarrollo de la evaluación microscópica de manera detallada pero ¿qué es lo que miramos nosotros en la muestra? en la muestra del aparato respiratorio observamos y hacemos un examen macroscópico de esta muestra donde observamos el color el olor el aspecto la consistencia y el pH ¿y qué es lo que miramos del color? si es un color transparente blanco gris verdoso amarronado rosa rojo con diferentes tonalidades esto es importante mirarlo porque a veces nos da indicio hay algunas bacterias que dan una coloración de la mucosidad del moco que nosotros estamos evaluando de un color verdoso a veces podemos ver un moco rosa y esto nos implica que hay una pérdida de sangre en algún lugar del aparato respiratorio por eso es importante poder observar la coloración de la muestra nos orienta también observamos el olor el olor es importante observarlo y tratar de poder dilucidar qué tipo de olor tiene el respiro la muestra que nosotros tomamos en ese momento puede ser levemente a pescado puede ser olor a carne podrida aunque ustedes no lo crean si hay animales que vienen con procesos digamos infecciosos agudos de neumonía de bronquitis de broncotraqueitis bueno entonces estos procesos generalmente dan olores fuertes dolores de pútridos ni hablar de procesos necróticos en pulmón bueno ocasionan este tipo generalmente dan este tipo de olor fuerte no a lo que se observa o se puede decir que es olor a carne podrida también hay algunos olores que se suelen identificar como olor a levadura o masa de pan ahí es muy característico en algunos hongos como cándida si observamos un animal que tiene una micosis en todo su aparato respiratorio vamos a observar que tiene un olor a masa de pan o levadura y ese olor es bastante característico en aquellos animales que proliferan en gran cantidad los hongos como cambia el aspecto de la muestra tenemos que observar de manera macroscópica cuando hablamos de manera macroscópica comenzando la carrera veterinaria es a ojo desnudo como le decimos o sea a simple vista bueno puede ser una coloración un aspecto límpido así transparente sería eso o turbio como grumos después la consistencia bueno la consistencia si somos varios los que evaluamos la consistencia siempre hay como un gran debate sobre la consistencia del mojo si es líquido homogéneo mucoido homogéneo transparente mucoide mucoide transparente mucoide homogéneo etc y también podemos evaluar de manera macroscópica el pH un pH normal es entre 7,4 8,5 a nivel microscópico lo que evaluamos son aquellas células que fuimos describiendo en todo el análisis de la muestra de manera detallada podemos observar células epiteliales que ya las describimos algo normal o por lo menos que no asusta es de 0 a 5 por campos fíjense que pongo el número 400 porque es el tipo es el tipo de aumento que utilizamos para cuantificar las células glóbulos rojos de 0 a 5 por campo glóbulos blancos de 0 a 5 por campo glóbulos rojos de 0 a 2 por campo levaduras ausencia o sea sí o no positivo o negativo presencia o ausencia hongos en general protozoos que son estos ciliados que estuvimos lo estuvimos describiendo con todas estas particularidades que tienen que en general sería normal encontrar de 0 a 5 por campo parásitos presencia o ausencia y bacterias esto es lo general y es lo que nosotros en los animales que se varan generalmente observamos bueno algunas cosas importantes en un momento de la charla nombramos el tema bioseguridad hoy vamos a hacer un pequeño detalle del significado de las enfermedades de los cetáceos varados en la salud pública bueno es un punto que vamos a tocar es algo a tener mucha atención y vamos a historizar un poco primero sobre este tema en general las regiones polares han estado más en contacto con mamíferos marinos y han ocurrido esa relación entre el mamífero marino y el hombre durante muchos siglos y esto ha sucedido una gran cantidad de años que viene sucediendo esto esa interacción existe en estas regiones los mamíferos marinos han sido un recurso para 4 millones de personas que viven en estas regiones hay algunas regiones cerca de Noruega Islandia estos países bien nórdicos regiones nórdicas bien del norte de Rusia por ejemplo están muy en contacto con los mamíferos marinos que habitan en esa zona inclusive es un medio de vida para algunas comunidades que se encuentran en esas regiones una variedad de infecciones y enfermedades han sido asociadas a los mamíferos marinos acá les dejo abajo en este tercer punto un paper que puede describir cada una de estas infecciones y enfermedades asociadas a los mamíferos marinos y al hombre y existen las llamadas zoonosis en mamíferos marinos que son enfermedades e infecciones que se transmiten naturalmente y esto es algo importante esta palabra que se transmite de manera natural entre los animales vertebrados y los humanos y esto es un punto importante se transmiten de manera natural ahora lo vamos a ver algo a tener en cuenta es la definición vamos a empezar a definir para poder hablar primero una enfermedad infecciosa emergente son las provocadas por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido capaz de causar problemas de salud pública a nivel local regional o mundial cuando hablamos de problemas mundial en salud pública hablamos de pandemia y todos vamos a tener en cuenta ahora la situación de COVID-19 las enfermedades infecciosas emergentes bueno desde 1940 al año 2004 el 60% de la zoonosis que se presentaron bueno el 71,8% provienen de fauna silvestre de esas enfermedades emergencias de esas zoonosis y es interesante que provenga de la fauna silvestre acá les dejo un autor que escribió sobre esto sobre todo este tipo de enfermedades que afectan a los mamíferos marinos y también describe distintos tipos de zoonosis en otras especies las enfermedades emergentes son reemergentes perdón son aquellas enfermedades que ya han sido aparentemente erradicadas o controladas o su incidencia ha sido disminuida son todas aquellas enfermedades infecciosas conocidas que después de un determinado tiempo reaparecen y generan problemas serios en la salud pública aparecen a menudo y cobran proporciones de tipo epidemiológica importante y una de las enfermedades que ha sido bastante controlada ha sido bien controlada fue la tuberculosis pero con este esta nueva aparición de enfermedades de inmunodepresión como el HIV han reaparecido y se la considera por muchos autores a la tuberculosis como una enfermedad reemergente que a partir de una situación estas enfermedades tienen o se les presenta la oportunidad y comienzan a aparecer y a frecuentar en una determinada población o situación o caso epidemiológico bueno hay una frase que decía un profesor mío de la facultad que decía no se enferma quien quiere sino quien puede enfermarse hay una cuestión acá que es a tener en cuenta y analizar que tenemos por un lado el patógeno por otro lado tenemos el huésped y por otro lado tenemos el medio ambiente y digo por otro lado pero si bien utilizo la frase por otro lado estos estos tres elementos conforman una organización en lo que se llama triada epidemiológica los biólogos y estudiantes de biología generalmente lo conocen o lo estudian como triada ecológica y esta triada ecológica no está uno por un lado otro por otro lado sino que está en relación y cuando alguno de estos no está en equilibrio se pierde ese equilibrio de triada epidemiológica aparece la enfermedad perdiéndose el estado de salud es poco frecuente por datos de estadísticas y trabajo científico que los humanos contraigan zoonosis de los mamíferos marinos aunque yo acá tengo alguna nota para decirles yo creo que si bien es bajo o poco frecuente mejor dicho la presencia de zoonosis y de enfermedades y de casos de humanos que se han enfermado o mejor dicho personas que se han enfermado por enfermedades que fueron transmitidas desde los mamíferos marinos al hombre o del hombre inclusive a los mamíferos marinos creo que hay una cuestión también de subdiagnóstico muchas de estas enfermedades tienen signos inespecíficos como por ejemplo fiebre y decaimiento y a veces esa sintomatología puede ser asociado más a una gripe extensional y sin embargo la persona el cuidador el rescatista el veterinario el investigador está atravesando una enfermedad que fue transmitida del mamífero marino a ella que estuvo en contacto también suele pasar y esto no es un tema que no es menor que existe una carencia para poder diagnosticar estas enfermedades entonces eso es algo a tener en cuenta porque no tener a veces los elementos para llegar al diagnóstico definitivo esto implica que exista un subdiagnóstico de estas enfermedades transmitidas desde los mamíferos marinos al hombre o viceversa la zoonosis se definen como bueno se definen como infecciones o enfermedades que se transmiten naturalmente esa es la palabra interesante acá entre los animales vertebrados y el hombre así lo denomina la organización mundial de la salud pero tiene dos detalles fíjense uno no incluye las enfermedades que pueden ser contraídas por inoculación o experimentación en laboratorios y considera que la transmisión puede ser del hombre al animal vertebrado o del animal vertebrado al hombre esto no es un dato menor y lo vengo repitiendo en toda la presentación ¿cuáles son las vías de transmisión? ¿cómo se transmiten estas enfermedades? bueno una forma vamos a empezar por el primer punto es el contacto directo y el contacto indirecto ¿qué es contacto directo? ¿qué es contacto indirecto? contacto directo es cuando nosotros tocamos manipulamos un animal y entramos directamente en contacto con el animal o con un producto fluido desecho de ese animal con la materia pecal saliva qué sé yo líquido líquido que pueda ver se está vertiendo de alguna fístula algún líquido puede ser que nosotros tengamos ahí un contagio de una enfermedad eso es contacto directo contacto directo es cuando nosotros tocamos algún elemento entramos en contacto con algún elemento que estuvo en contacto en cetáceos enfermo y acá tienen dos imágenes la primera imagen de la pantalla al lado derecho es fíjense una imagen que recorrió el mundo donde un montón de turistas en la playa querían sacarse una selfie esto es contacto directo todos tocan el animal y ese contacto directo hace que nosotros en ese momento podamos contraer una enfermedad infecciosa una zoonosis y contacto indirecto fíjense acá estamos trabajando en el borde de una de una piscina de rehabilitación acá está el cetáceo que es un delfín común en rehabilitación tres operarios están sosteniendo el animal fíjense en que yo estoy haciendo una ecografía Ignacio mi compañero veterinario está haciendo una observación de la frecuencia respiratoria en ese mismo momento tengo un asistente tengo otro asistente más que me está ayudando uno me sostiene el ecógrafo estamos haciendo una ecografía si ustedes observan todos tenemos barbijos como medio de protección y todos estamos utilizando guantes en el momento de la manipulación del animal pero que es lo que sucede no tenemos que perder de vista en este momento que estamos utilizando un ecógrafo ese ecógrafo es un equipo que entra en contacto a través del transductor con el animal y esto este contacto este momento que se produce bueno puede ser un punto un lugar un elemento para producir luego una transmisión de tipo indirecto bueno espero haber sido claro otra forma es la transmisión a través del consumo los mamíferos marinos en estas regiones polares y en muchas aldeas poblaciones aborígenes consumen el mamífero marino y hay inclusive algunas culturas que consumen el mamífero marino la cultura asiática por ejemplo consume algunos mamíferos marinos ahora vamos a ver un paper sobre esto y vamos a contar un caso inclusive hay algunas poblaciones que tienen productos de los mamíferos marinos como pieles de osos polares cueros de foca cueros que son utilizados para calzado son utilizados para herramientas entonces esto es importante y a tener en cuenta en el momento de la transmisión a través del consumo bueno ¿cuáles son las zoonosis que nosotros podemos tener? bueno hoy vamos a hacer un pantallazo y general y vamos a nombrarla para que ustedes tengan una idea general acerca de qué zoonosis son las que pueden llegar a afectar a nosotros cuando estamos interviniendo en playa con un cetáceo bueno las agrupé en dos grupos hoy vamos a ver solamente dos grupos uno de origen bacteriano otro de origen viral para el primer caso de origen bacteriano bueno podemos tener casos de micoplasma de licipelotricum ruso pateae salmonela micobacterium acá tenemos el tema de tuberculosis brucelosis brucela clostridium y de origen viral tenemos poxvirus calicivirus influenza viar influenza perdón influenza A influenza B virus rádico y norovirus algunos detalles y ejemplos voy a tomar como para que ustedes se lleven casos y hay un montón de esto para trabajar y para contarles hoy pero no nos va a dar el tiempo hay un caso por ejemplo de en una en una isla de Japón en una isla de Japón Japón es un complejo de islas sucedió que una isla de Japón tiene la costumbre de consumir mamíferos marinos y hay una descripción en paper en una de las islas de Japón una pequeña isla comparada con las islas mayores de Japón hay una población en esta isla que consume como les contaba recién habitualmente mamíferos marinos sucedió creo que fue en el año 1994 alrededor de esa fecha no recuerdo bien el año en este momento pero que sucedió que una ballena nadaba cerca de la isla entonces la gente de esta población vio y observó la ballena y veía que la ballena se acercaba salía se acercaba a la costa se volvía a salir hacia el mar y tuvo un movimiento de natación bastante particular entonces algunos pescadores de la isla tomaron la decisión de capturar al animal y venderlo a este animal en una especie como de de feria donde se vende carnes verduras y este tipo de cosas esto es común parece ser que es común ¿no? y se vendió esta ballena se vendió este animalito a la población como consumo la carne de esta ballena como consumo para la población de esta isla y más o menos fueron unas 192 personas tuvieron digamos sintomatología comenzaron una sintomatología de diarrea obviamente con una siguiente deshidratación decaimiento temperatura eritema eritema cutáneo la verdad fue un caso bastante particular 192 personas fueron afectadas por un caso de salmonellosis esta ballena tenía salmonella en sus intestinos y la carne que fue vendida en este centro comercial en esta feria estaba contaminada con salmonella con una cepa muy patógena de salmonella y contagió una gran cantidad una gran cantidad de gente de japoneses contrajeron esta enfermedad y inclusive cuatro personas fueron hospitalizadas y llegaron a estar en un estado de terapia intensiva o sea fíjense en el cuidado que hay que tener con la zoonosis y los mamíferos marinos bueno continúo para ser un poquito más práctico y rápido bueno algunos casos a tener en cuenta acá voy a hacer un detalle sobre voy a parar sobre un caso interesante el virus de la influenza ustedes saben que tenemos virus de influenza A B y C el virus de la influenza A se los vamos a recordar ahora lo van a poder asociar a la gripe y es la gripe aviar y hay muchos tipos de influenza y ustedes saben que van mutando este virus año a año para el caso de la gripe estacional pero bueno a lo que quiero llegar hay un virus de influenza B que afecta a focas de puerto o la foca llamada vitulina fue descripto en Holanda en un centro de rescate y rehabilitación bastante famoso Peter Guren Holanda y bueno esta influenza B puede afectar a los mamíferos marinos a los cetáceos también pueden afectar y está descripta la presencia en paper y en algunos registros científicos de esta influenza B en todo lo que es hemisferio norte bueno hoy le vamos a presentar algunos casos clínicos también como para que ustedes tengan una una idea de cómo es trabajar en un varamiento y cómo se nos presenta el caso clínico bueno solamente tomé dos casos clínicos y utilizamos para eso una serie de criterios primero utilizamos un criterio que fue elegir la misma especie y sexo ballena enana de sexo macho para los casos clínicos que voy a hablar ahora bueno el medio ambiente elegimos que sea dentro de la costa de la provincia de Buenos Aires cercano a entre una distancia de unos 80 a 100 kilómetros entre San Clemente de Tuyú y Villa Gesell fueron los varamientos el equipo de trabajo fue el mismo equipo de trabajo y todos estos estos varamientos de esta especie de ballena se produjeron en el año 2019 yo solamente tomo dos casos clínicos tuvimos alrededor creo que eran cuatro casos clínicos de varamiento en esta especie de ballena mink enana balaenoptera acutorrostrata vuelvo a repetir un concepto y vuelvo a ser repetitivo en esto cada varamiento es único y les voy a contar algunos detalles perdón características de la ballena mink enana el tamaño no supera los 8 metros de largo peso es de 8000 kilos es de color gris oscuro sobre dorsal y en ventrales de color blanco tiene surcos entre el ombligo y la punta del rostro estos surcos están en números de 25 a 38 que es una característica de esta especie fíjense que acá tienen la imagen esto es caudal esto es craneal acá tienen la cicatriz umbilical estos son los surcos pueden observarlo desde la cicatriz umbilical aproximadamente hasta el rostro lo pueden ver desde el lateral también unos pequeños surcos que se van presentando en esta especie después tengo bueno tiene una característica que su aleta espectoral tiene una mancha blanca clara brillante es esto que ustedes ven acá vuelvo para atrás para poder observar la imagen de la mancha de color blanco la aleta espectoral es característico de esta especie también tiene algunas características que tiene un resoplido que casi nunca se ve o sea el resoplido que produce no es un resoplido que se manifiesta y se puede ver la forma y es bien manifiesto es algo más débil comparado con otros tipos de ballena la natación una característica que cuando esta especie nada bueno cuando se sumerge no saca la cola hay ballenas que cuando hacen la inmersión sacan su aleta caudal esta ballena no lo hace generalmente producen el resoplido en el momento que exteriorizan el espiráculo para el resoplido aparece la aleta dorsal al mismo tiempo prácticamente y bueno existe un debate sobre especies y subespecies de ballena mil aparentemente habría otra especie por lo que se describe de ballena mil enara que también es llamada de tipo ponerense y está descrita para la provincia de Buenos Aires bueno y se distribuye en todo el hemisferio sur esta especie de ballena mink enana bueno acá les voy a mostrar un video que no tiene sonido o sea tiene sonido pero ustedes creo que no lo escuchan bueno donde se pueden ver fíjense ahí la ballena hace el resoplido el soplido y exterioriza la aleta dorsal fíjense la aleta dorsal que pequeña que es esta es bueno en el caso justo de esa ballena es una ballena que está emparentada no es la misma especie que estoy nombrando ahora pero más o menos su fisionomía es similar tiene un rostro bien ausado una de las características es que bueno tiene una natación de 30 a 40 kilómetros por hora en pequeñas manadas fíjense acá estas son imágenes de un conocido que bueno nos prestó gentilmente las imágenes fíjense cuando se sumergen cómo se pueden ver las aletas pectorales con esa mancha blanca brillante bien clara son todas características para que ustedes puedan identificar a la especie tienen un movimiento muy agraciado muy particular muy gracioso muy tranquilo manifiestan una tranquilidad en la natación muy característica de esta especie bueno acá se la puede ver a la ballena que está a esta especie que está interactuando con un casquete de hielo fíjense acá una imagen donde se puede ver a la ballena mink con sus características de mancha blanca en la aleta pectoral es muy característico de esta especie ahí se la puede observar bien lo pueden ver espero que lo puedan ver pero eso es muy característico de esta especie se puede ver una mancha blanca en ventral una coloración blanca en ventral el animal acá en este momento está puesto de manera oblicua y está bien sumergido en ventral les vuelvo a repetir que tienen una coloración blanca que esta es una estrategia de adaptación al medio que es bastante interesante bueno el primer caso clínico el lugar fue un varamiento en Villa Gesell la edad era un adulto el que se varó el sexo macho como lo habíamos aclarado al principio al comienzo el largo total es de 6 metros 95 y acá vamos a un punto interesante en el examen clínico que es la anamnesis la anamnesis para todos aquellos que todavía no cursaron las materias de semiología y clínica son todas aquellas preguntas que nosotros le hacemos generalmente al propietario del campo o al propietario de la mascota que nos mira a consulta del paciente nuestro y podemos indagar y recolectar datos que son muy valiosos al momento de establecer un plan diagnóstico obviamente y a futuro un tratamiento que es lo que sucede en estos animales varados es muy escasa la anamnesis no hay propietario generalmente el animal se vara en un lugar remoto donde nadie observa el momento del varamiento generalmente cuando nos avisan del varamiento la persona no lo ve al animal vararse sino que lo encuentra varado para nosotros es algo importante pero bueno hay algún tipo de información que nosotros podemos lograr en esta anamnesis preguntándole a las personas que se comunican con nosotros o que nosotros en el momento que arribamos al lugar del varamiento podemos recolectar como por ejemplo preguntar si el animal se lo vio solo si en el agua se vio algún otro animal a lejos por ejemplo parte de la manada podemos preguntar si se varó y se volvió a meter al agua porque muchas veces hay animales que se varan pero llega una marea que les permite volver al agua y se vuelven a varar entonces si este animal es la primera vez que lo ven en el día o si días anteriores se lo pudo ver un animal este animal u otro animal parecido a este que puede ser el mismo porque a veces es hasta impreciso saber qué animal es o cuál animal es el que se está varando si es que se lo vio días anteriores entonces esto es algo importante al momento de tener en cuenta el armado de la anamnesis de este animalito bueno este animal murió la noche anterior el animal estaba vivo parado nosotros por cuestiones de seguridad no trabajamos en rescate y rehabilitación de noche porque ponemos en riesgo crítico muy peligroso al personal que trabaja es muy difícil y es muy peligroso trabajar en el varamiento de cetáceos así grandes tan grandes como estos de noche es muy peligroso nosotros por un protocolo de seguridad y obviamente inclusive la autoridad de aplicación de seguridad que es prefectura naval argentina prohíbe digamos el trabajo con estos cetáceos en el horario nocturno bueno este animal se varó por la tarde noche de un día al otro día aparece muerto hicimos la necropsia fue en la localidad de Villa Gesell como estaba descrito anteriormente y observamos que bueno acá pueden ver cómo se hace la necropsia en general en una ballena tan grande fíjense se utilizan ganchos cuchillos y se van sacando lonjas de grasa de grasa es la manera más fácil participaron tres estudiantes de la universidad complutense de madrid con cuales nosotros tenemos vínculos de parte y de colaboración a través de convenios marcos que nos permiten trabajar en docencia e investigación con esta universidad de españa que es número 19 en el ranking mundial de facultades internacionales de veterinaria quiero acá hacer una nota más de 15 universidades universidades nacionales de argentina privadas públicas de latinoamérica y de europa han generado convenios de parte con nosotros y son convenios de parte que nos permiten hacer docencia e investigación y son convenios muy interesantes y fundación mundo marino es hoy en sudamérica un centro de referencia para la educación de los estudiantes de veterinaria y biología en todo lo que sea fauna marina bueno acá podemos ver cómo empezamos a abrir el animal bueno y nosotros tenemos la característica siempre de ser muy cuidadosos en trabajar primero con cavidad abdominal luego con cavidad toráxica para el caso de la cavidad abdominal observamos que bueno tienen algunas características anatómicas estos animalitos los cetáceos en este caso estas ballenas tienen un estómago es un estómago que tiene tres cavidades diferentes por lo cual lo denominamos como policavitario y también tiene una mucosa ese estómago que se diferencia en dos partes una mucosa que es aglandular en su histología no presenta glándulas y otra parte de la mucosa que sí presenta glándulas por esta composición de una parte glándular y una parte aglandular se clasifica como un estómago compuesto a lo cual para la nómina anatómica veterinaria la clasificación del estómago de los cetáceos es policavitario compuesto también tenemos un gran intestino en estas especies es particular observar en esta especie de cetáceos que los intestinos los intestinos no tienen una fácil identificación entre lo que es intestino delgado e intestino grueso para el caso de los miste cetos aquellos que son barbados presentan un ciego pequeño muy pequeño en correlación con el tamaño del animal ahora lo vamos a observar pero para el caso de los odontocetos aquellos cetáceos que tienen dientes como las orcas los delfines el cachalote la pontoporia no tienen esa presencia de ese ciego lo único que tenemos para identificar digamos el cambio del intestino delgado a intestino grueso es digamos la disposición de los vasos sanguíneos que es bastante particularidad bastante particular bueno algunas características también interesantes de los cetáceos para aquellos que no tienen conocimiento anatómico general es que sus sus riñones son bastante particulares son policavitarios perdón son polilobulados mejor hijo son polilobulados y tienen una cápsula que los rodea una cápsula de tejido conjuntivo que es bastante laxa y fácil de desprender normalmente y esta clasificación es muy perdón en particular de los mamíferos marinos tanto de los cetáceos como de los pinípedos y esta característica está relacionada con una adaptación evolutiva a poder manejar las concentraciones de sal dentro del organismo de manera más eficiente algo que es característico en estos riñones es que en su proporción comparativa entre el tamaño corporal y los riñones existe un gran porcentaje de su peso total son bien manifiestos y son bien desarrollados bueno cuando hicimos la necropsia en este caso clínico observamos los ganglios linfáticos regionales relacionados a lo que sería el yeyuno estaban reactivos nosotros hicimos un corte y pudimos ver ganglios linfáticos con una colecta de líquido en el interior estaban reactivos con característica abscedativa le llaman algunos autores cuando tienen abscesos en el interior pudimos observar eso bueno acá tienen un poco más de líquido que se fue recolectando durante el momento de de la necropsia les voy a hacer una una digamos una 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 modificación acá una aclaración sobre el ciego fíjense en cómo es el ciego que yo se los mostraba esta foto me gusta mucho este es el ciego como digamos órgano para determinar digamos la diferenciación entre intestino delgado e intestino grueso bueno pudimos encontrar también en el estómago de este animalito una gran cantidad de parásitos esto es frecuente en la fauna silvestre les diría que es normal la presencia de una gran cantidad de parásitos en los estómagos en el estómago de estos animales y fíjense en que en el interior se podía ver una colecta sanguinolenta dentro del estómago en la mucosa del estómago se pudo observar lesiones compatibles con úlcera gástrica con pequeñas úlceras y cuando abrimos la parte interior del intestino fíjense acá estoy yo con el estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y hemos colocado el intestino en guardagriega medía más de 30 metros de largo pudimos observar que en el interior de este intestino vimos y observamos un contenido sanguinolento en el interior cuando abrimos el tórax esto es el pulmón es bastante característico tiene una particularidad del pulmón de estas especies de ser un pulmón para los estudiantes veterinarios lo van a poder reflejar y visualizar mejor es muy parecido al del equino sin una demarcación de lóbulos como tiene el perro entonces se puede observar digamos se puede observar un pulmón que estaba en algunos lugares conjetivo y edematoso pero ahora vamos a ver los resultados y sobre qué fuimos avanzando durante el análisis de este caso clínico hicimos un análisis macroscópico que es lo que les conté en rasgos generales y muy resumido en la necropsia también hicimos un análisis microscópico donde todos los órganos presentaban una marcada congestión el estómago tenía una leve gastritis erosiva aguda el intestino tenía intestino delgado con congestión marcada con una leve respuesta inflamatoria asociada la autólisis impide la evaluación de las vellosidades intestinales no se podía ver en el intestino la conformación clara de las vellosidades intestinales y después la constatación de las hemorragias observadas en la necropsia fue posible el caso del hígado presentaba una lipidosis moderada asociada a la presencia de hemociderina en el contexto de un cuadro de congestión generalizada que sugiere un daño hepatocelular o hipoxia los linfonódulos presentaron linfoadenitis accedativa de probable causa bacteriana hicimos análisis bacteriológico y buscamos salmonella y buscamos clostridium pudimos encontrar una cepa un poco patógena de salmonella y encontramos algunos tipos de clostridium buscamos clostridium para esfringes que es causante de entonitis hemorrágica en los sentancios y no pudimos encontrar clostridium perfringes hay papers descriptos de clostridiosis de clostridium perfringes en cetáceos con observación de entonitis hemorrágica nosotros en Fundación Mundo Marino hemos encontrado cetáceos varados y muertos con entonitis hemorrágica causada por clostridium perfringes y el diagnóstico fue realizado en laboratorio con tipificación de clostridium perfringes hicimos análisis virológico nosotros estamos trabajando a través de estos convenios marcos entre las distintas universidades pudimos encontrar digamos el gen P bueno estuvimos trabajando en realidad con gen P para morbilivirus y nos dio negativo pero si nos dio positivo el gen NP de influenza A y B lo que pudimos diagnosticar en esta ballena era un caso de influenza B nosotros pudimos determinar el caso de influenza B todos estos análisis los hicimos con LAVIR que es un laboratorio de diagnóstico virológico que pertenece a la facultad de ciencias veterinaria de la universidad nacional de la plata con quien nosotros mantenemos convenios de partes donde presentamos o acordamos colaborar en investigación y en educación como les contaba recién y bueno muchas de estas muestras fueron mandadas a estambulian para poder diagnosticar y buscar distintas bacterias en 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 este animal durante la necropsia otro caso clínico que atendimos fue en Punta Raza Punta Raza ese es el lugar muy característico con una gran biodiversidad donde se encuentra la Fundación Mundo Marino prácticamente yo lo tengo acá a unos ochocientos mil metros de donde estoy sentado ahora Punta Raza es una región bastante particular y mucho de lo que se vio en el primer video esa geografía bastante particular con una gran biodiversidad se concentra en este lugar en esta reserva de unas trescientas hectáreas este animal se varó en Punta Raza es una ballena mink de edad juvenil sexo macho tamaño tres metros cuarenta y tres y la anamnesis fue muy escasa solamente una familia nos pudo decir que encontraron este cachorro este animal juvenil perdón varado en este lugar este animal cuando se acudió al lugar se llegó se tomaron muestras para bueno virología arrojando digamos resultados negativos para influenza B también se tomaron muestras de respiratorio de este animalito y se hicieron cultivos como les contaba anteriormente se tomaron muestras de sangre y lo que se pudo observar que un animal que en general estaba en el análisis de sangre se lo pudo ver que no presentaba digamos mayores problemas si tenía un grado de deshidratación y lo que se hizo fue hacer una atención in situ en el lugar con reflotación se acuerdan recuerdan que al comienzo de esta presentación yo vi determinadas estrategias que podemos adoptar en el momento que tenemos que atender el caso clínico en la playa el varamiento en la playa como caso clínico ¿verdad? bueno algunos resultados que nosotros pudimos encontrar en este animalito que se varó bueno hicimos una crisis de sangre hicimos un hemograma completo hicimos bioquímica completa el hemograma nuestro siempre está basado en buscar leucocitos nitrocitos la fórmula diferencial de los linfocitos obviamente un hematoglito y hemoglobina y después observamos obviamente plaqueta más una observación detallada de hemoglobina hemoglobina corpuscular media eritro sedimentación etcétera un poco más pero siempre trabajamos con hemograma completo y bioquímica completa nosotros ya tenemos una rutina de trabajo donde observamos creatinina ácido úrico uria glucosa observamos generalmente estamos haciendo observación de algunos tipos de enzimas como por ejemplo LDH bueno también observamos bufatos alcalina GOT GPT bueno una serie de enzimas relacionadas al riñón relacionadas al hígado relacionadas a distintos órganos del animal lo tenemos como una rutina de trabajo lo tenemos ya internalizado dentro de nuestros protocolos eso se lo podemos pasar por correo electrónico para que ustedes sepan cuáles son los análisis bioquímicos que hacemos en estos animalitos las muestras del aparato respiratorio fueron platáforo dieron positivo al desarrollo de cocodrán positivos a estafilococos las muestras de respiro en la citología pudimos ver glóbulos rojos glóbulos blancos células epiteliales células basales observen ustedes acá bueno una observación sobre la citología respiratoria de este animalito tiene incrementado esas células epiteliales que hoy analizamos y estuvimos viendo si estaba aumentado el número de estas células estaban aumentadas la cantidad de células de linfocitos de células blancas en la muestra de citología las pudimos cuantificar y daban por encima de 10 por campo esto es importante tener en cuenta porque nos marca un problema posible un problema respiratorio nos orienta en algún tipo de problema respiratorio y células basales también hicimos una toma de muestra a través de o a partir de una sonda anal el cultivo dio positivo al desarrollo de cocos gran positivos pudimos detectar el chelichia coli y también hicimos análisis virológico del GMP para morbil virus y también GMP para influenza A y B con resultados negativos de las muestras del aparato respiratorio nosotros trabajamos con el fluido del aparato respiratorio en microscopía electrónica vuelvo a repetirlo esto esto es posible hacer esta tecnología avanzada es posible utilizarla y tenerla a mano gracias a estos convenios de parte con estas distintas casas de estudios instituciones argentinas y latinoamericanas y europeas bueno acá tienen el caso clínico número 2 no sé si pueden escuchar el sonido pero bueno esta es la familia que encuentra la ballena en Punta Raza Varada fíjense lo que hicimos posicionamos el animal en decúbito ventral se colocó una lona por ventral durante el momento que se atendía el animal se lo tomaron las diferentes muestras se lo mantuvo todo el tiempo fíjense como se humedece el animal se cuida las aletas dorsal y la aleta pectoral y la aleta caudal de mantenerlas todo el tiempo húmedas para que el animal pueda termorregular se lo acompaña en el proceso de reflotación y a más o menos unos 100 metros el animal logra la reflotación luego de haber hecho esa atención in situ en playa bueno esto es un trabajo bastante interesante que se logró hacer no es el primero que hacemos obviamente pero bueno sumamente interesante fue este caso clínico para ir un poco cerrando y bueno hasta acá fue un poco la charla de hoy mi idea fue hacer un paneo general de algunos aspectos de la atención de los animales varados tomé como centro el cetáceo bueno decirles a todos que estoy más que agradecido por su tiempo por su dedicación por escucharme bueno orgulloso de trabajar en esta institución que es Fundación Mundo Marino orgulloso y muy feliz de poder trabajar con la gente del grupo Fauna de la Universidad Católica de Córdoba han sido muy responsables en el manejo de la información han sido muy responsables en el trabajo y en el armado de esta de toda esta capacitación para nosotros es muy importante poder contar estas acciones que estemos teniendo en nuestra fundación poder ser comunicadores de todas estas acciones y en parte uno educa ayuda conoce da a conocer todo lo que el trabajo que se hace acá que realmente bueno en mi caso es pasión hablo por Juan Pablo y bueno nuevamente muchas gracias por haberme escuchado por el tiempo de dedicación y están invitados aquellos estudiantes de veterinaria a realizar prácticas pre-profesionales pasantías voluntariados y acercarse acá a poder instruirse y colaborar en nuestras acciones y desde ya muchísimas gracias al grupo Fauna de la Universidad Católica de Córdoba muchas gracias muchas gracias Juan Pablo la verdad que es muy interesante no habíamos visto nunca nada parecido así que yo creo que nos encantó a todos ahora voy a leer las preguntas que hicieron un par así que ahora te las leo Angélica pregunta dado que los cetáceos presentan heces un tanto líquidas ¿cómo se identifica la diarrea? ahí vamos sí bueno es bastante difícil está buena la pregunta está muy buena sí es bastante difícil poder observar hacer la identificación de diarrea en cetáceos en general los cetáceos tienen una característica líquida en su materia fecal lo que más observamos es los cambios de coloración el olor y también hay un grado para todos aquellos que trabajamos con ellos de lo que para nosotros es normal de lo que es diarrea es mucho más líquido y generalmente se empieza a ver algunas cosas como por ejemplo materia fecal flotando esto es más o menos la observación que nosotros hacemos buenísimo y otra pregunta ¿cómo miden el reflejo del espiráculo? bueno el reflejo del espiráculo para ver si tiene las ganas de respirar por decirlo así generalmente lo que se hace son frotaciones o estímulos sobre la zona digamos para que se estimule y el animal quiera respirar eso es más o menos lo que hacemos para ver si el reflejo del espiráculo está activo o no en general es eso no siempre estimular la zona del espiráculo nos va a dar un reflejo automático del que respira no siempre no lo tenemos como un reflejo a evaluar pero si siempre tocamos la zona del espiráculo después Rossini pregunta ¿dónde consideras que es el mejor lugar para hacer la necropsia? ¿en la fosa o en el lugar mismo? ¿y cómo limpian la playa luego de haber realizado la necropsia? esa pregunta es un tema de debate en cualquier workshop de trabajo de cetáceos varados y rehabilitación bueno acá hay todo un tema de legislación el animal cuando se vara generalmente es muy difícil es muy difícil poder elegir el lugar donde hacer la necropsia imagínense que una ballena ming estamos hablando que son 7 metros de largo y estamos hablando de 8000 kilos para mover el animal para hacer la necropsia es bastante difícil necesitamos una maquinaria que nos permita y nos ayude a mover el animal y trasladarlo nosotros en general lo que hacemos es hacer la necropsia en el lugar donde queda varado el animal cuando el agua se retira o pedimos que la municipalidad a través de estas máquinas corra el animal cerca de una fosa que construye eso por lo general es lo que hace la municipalidad nosotros realizamos la necropsia en campo y tenemos siempre o en general la colaboración de la municipalidad esto es para los animales que se varan y mueren en playa y nosotros tenemos que hacer la necropsia ¿qué es lo que sucede? la disposición final de los residuos patológicos es bastante está regularizado y tiene una normativa donde hay que agarrarlo ponerlo en bolsas patológicas el tema es que muchas veces si se hace en playa no se cuenta con esas bolsas y la municipalidad porque pertenece al estado y es quien debe hacerse cargo del cetáceo varado o medio ambiente lo que hace es tomar el animal construir una fosa y colocar una capa de cal el residuo del animal y encima cal y luego tapa la fosa eso es generalmente lo que sucede en playa si el animal fue rescatado perdón fue se varó se rescató y se trasladó al centro de rescate y rehabilitación ¿qué nos ha pasado? muere en nuestro centro de rescate y rehabilitación nosotros generalmente tenemos dos alternativas uno bajamos la piscina de rehabilitación y se hace en el lugar luego se desinfecta con cloro y se coloca todo el animal en bolsas de residuo patológico especiales para esto se pone en cajas y se saca con una empresa que se ocupa de los residuos de la disposición final de este animal que murió nosotros también podemos optar por una segunda opción de este animal es trasladarlo a una sala de necropsia que tenemos una sala de necropsia que tiene unas características bueno nuestra sala de necropsia por suerte está muy linda muy útil y muy completa y hacemos la necropsia en sala de necropsia esto es muy dependiente del tamaño del animal y de la capacidad operativa que exista en el momento de realizar la necropsia nosotros en el ciento por ciento de los casos hasta ahora estamos haciendo la necropsia en sala de necropsia porque el manejo de la bioseguridad es mucho mejor y más fácil y es el correcto el que corresponde hay situaciones donde ha pasado hace muchos años que el animal es tan grande que no se podía trasladar a la sala de necropsia porque la sala de necropsia es chica pasó con un animal entonces suele pasar esto que el animal es tan grande que no entra la sala de necropsia entonces se toma la decisión de hacerse en la piscina donde se estaba haciendo la rehabilitación es muy similar a lo que sucede en algunos campos que no tienen sala de necropsia y realizan la necropsia de la vaca o del caballo en el campo y piden si se puede enviar protocolos que utilizan para poder tenerlos presentes por si llega a pasar algo digamos si trabajan en estas situaciones si no hay ningún tipo de problema se puede enviar protocolos si quieren pueden copiar el correo electrónico juanpelourelo arroba gmail punto com y por correo electrónico podemos enviar algunos tipos de protocolos eso no no hay ningún tipo de problema se puede enviar protocolos estos protocolos pueden ser compartidos hay algunos que no están publicados hay otros que tenemos publicados y hay otros que estamos en proceso de publicar entonces podemos hacer un mix de lo que tenemos para ofrecer sin ningún tipo de problema y la última pregunta ¿les dan alguna medicación a los animales varados que llegan a la playa antes de soltarlos nuevamente? se evalúa siempre el caso hay muchas cosas que se pueden hacer no sé si son muchas muchas cosas pero bueno se pueden hacer varias cosas dirían o muchas se puede dar a veces hay un el animal tendríamos que para contar un poco y explicar por qué cada medicación hay que hablar de algunas cuestiones fisiológicas que suceden en cetáceo varado los cetáceos en el momento que se varan sufren de un síndrome de varamiento que tiene varias características y hay una serie de procesos fisiológicos que implican una charla específica para eso que suceden en ese momento y el animal se lo atiende se lo atiende en ese momento se lo asiste en ese momento y y bueno y en base a este síndrome de varamiento que lo podés ir evaluando en el momento que está varado el animal se puede ir dando o se puede dar alguna determinada medicación se puede utilizar corticoides se puede usar dexametasona prendisolona inyectable hay algunos protocolos de trabajo que recomiendan automáticamente implementación de antibiótico terapia con antibióticos de amplio espectro como el grupo de las quinolonas suenen muchos cetáceos que se van a presentar un cuadro de deshidratación entonces se puede hidratar el animal la hidratación del animal se puede hacer in situ en el lugar hemos hecho hidrataciones en el lugar con litros de agua y hemos colocado sales de rehidratación creo que hay unas que llaman pedialite generalmente ese tipo de sales de rehidratación que le permiten al animal reconstituir su medio interno también se lo puede digamos medicar algunos autores describen dar antiparasitarios yo creo que en el momento que se hace atención in situ no es lo importante el antiparasitario si en los animales que vagan y entran en un proceso de rehabilitación en el centro de rescate de rehabilitación si creo que ahí es importante tener en cuenta un protocolo antiparasitario yo siempre lo describo cada maestrito con su librito acá pero para el caso me voy a otra especie de mamíferos marinos que son los pinípedos yo he estado en instituciones que los protocolos para desparasitar son la dosis más alta del antiparasitario inclusive el duplican el doble de la la dosis antiparasitaria y hay otros profesionales que eligen otro método antiparasitario otra forma de parasitar a las especies pero en general es lo más común es lo que lo más frecuente es lo que acabo de nombrar yo y tenían una última duda que era para postular una pasantía si se comunicaban por mail o por dónde la comunicación para pasantías voluntariados y prácticas pre-profesionales es a través del correo electrónico que se encuentra ahí se comunican conmigo sin ningún tipo de problema es importante que siempre la persona que venga tenga alguna institución que pueda vincularse directamente con Fundación Mundo Marino si no tiene una vinculación hay que generarla es importante que se genere el vínculo entre las instituciones y con mucho gusto lo podemos recibir para realizar las pasantías voluntariados y prácticas pre-profesionales de cada universidad facultad o a veces personas que se reciben y quieren aprender si es importante saber por el momento son sin costo lo único que la vacante es bastante limitada a lo largo del año tenemos poca capacidad no es por una cuestión de nada de malintención sino es una cuestión de poder ofrecerle lo mejor de nuestra parte para que puedan aprender y bueno eso implica una gran dedicación buenísimo muchas gracias Juan Pablo acá le dejan muchos mensajes diciendo excelente presentación muchísimas gracias hermosa charla así que muy claro todo así que bueno les ha gustado bastante y la verdad queríamos bueno volver a agradecer a Fundación Mundo Marino a la Universidad Católica que nos presta el Zoom y a vos Juan Pablo porque nos ayudaste muchísimo con esto del webinar y de poder lograr este ciclo de charlas porque la verdad que sin tu organización no hemos logrado nada así que muchísimas gracias muy interesante y la verdad que esperemos que se pueda lograr otro en algún futuro el año que viene de último pero bueno así que bueno feliz año sin más para sin más que agregar cortamos el vivo así que bueno muchísimas gracias a todos los que han estado presentes en este ciclo webinar nos veremos en otro gracias gracias gracias